Mi nombre es Koskemos Kofuruya, soy animador, estudié la carrera de diseño y comunicación visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Hijo de padre mexicano y madre japonesa. Vengo de Zelaya, Guanajuato, soy de provincia. Cuando llegué aquí, él dejó un impacto muy fuerte porque Zelaya es un lugar muy pequeño. La verdad es que te enamoras de este lugar porque sí está lleno de tantas posibilidades de crear y de consumir. Creo que siempre yo he tratado de tener una tendencia muy manual y mi profesión y mi aprendizaje fue a partir de todas las manualidades que hago, o sea, desde ilustración, escultura, costura, hasta tejido. Creo que la multidisciplina también en el mundo del diseño y la animación es como básica porque también hace que te sueltes mucho. Me gusta mucho todo lo que se ve más orgánico que lo plástico. Todavía me acuerdo los primeros trabajos que yo hacía en la universidad y inicié con una convocatoria de Converse y la cuestión de hacer un guión, o sea, creo que la preproducción a mí siempre me ha gustado mucho porque es como contar una historia. Básicamente es que te des cuenta que no tienes ninguna barrera, o sea, es lo que es lo interesante de la preproducción, que sueltes a volar como la creatividad y que las soluciones son retos para que tú puedas generar nuevas ideas para hacer tu edición, o tu corto, o tu soporte, ¿no? Cuando salí de la universidad, cuando estaba haciendo mi tesis, tuve la oportunidad de trabajar con vino Álvarez Gómez para lo otro Producciones en Estudios Churubusco. Fue muy interesante porque me puso en la coordinación de animación de lo que es el documental sobre Francisco Toledo. Fue un proyecto que me hizo aprender muchísimo desde tener esta comunicación y esta labor de intermediario entre el director y los animadores. Hay que cumplir con ciertos parámetros y ciertas cosas que luego nosotros no estamos tan conscientes, ¿no? Y creo que tal vez ese fue, no un reto, más bien un aprendizaje sobre lo que vendría en el futuro, sobre el respeto del tiempo de los demás. Creo que lo básico es la gente. Yo creo que un trabajo que te obliga, que te pone retos creativos por la gente que está a tu alrededor, es lo que le da vida a tu ejercicio profesional. Cuestión básica es ser melómano, consumir cantidades enormes de cuestiones visuales. Hay veces que yo estoy en internet dando como el zapping en la televisión, pero en internet una cosa random, o sea, de ver videos, porque yo creo que es mucho de consumir eso en orden visual. En el orden narrativo de ideas es leer, o sea, sí hay que leer mucho. Saber que lo que uno hace no es la ley, o sea, no es lo más bonito ni lo ideal. Hay cosas productoras como Demil, Estudio Aka, Artman, Estudio Laika. Todos nosotros tenemos una bomba creativa. Yo creo que México está lleno de gente muy creativa que tiene ideas impresionantes. Bueno, yo antes de ser animador, de hecho yo lo que quería era arquitectura, y pues me gusta mucho la arquitectura. O sea, de hecho, me sentía muy frustrado y me deprimí porque no pasé en la escuela de Guanajuato ni en la UNAM. Yo entré a este mundo de la animación porque mi hermano, La Escamezcua, se dedicaba al videoarte. Y en su videoarte él mezclaba muchas técnicas de animación tradicionales, entonces realmente era como una cuestión de admiración hacia las posibilidades que puede darte esta carrera, ¿no? Ya estando en la universidad, sí viene esta pequeña ambición personal de, no, pues voy a echarle ganas con mis amigos, o de manera personal para que me pueda meter a concursos y ganar premios o convocatorias, y tener tal vez no un premio económico, sino un premio de difusión de tu trabajo, y también para poder lograr obtener el trabajo que a ti te gusta, ¿no? Yo creo que ahorita hacia dónde voy es como una cuestión de no sé y no me importa. Pues estoy feliz con lo que hago, con lo que tengo, y pues qué mejor que la vida me dio la oportunidad, mis papás me dieron la oportunidad de poder estudiar algo en lo que soy capaz de crear vida, contar mi historia o historias de otras personas. Tus ojos no pueden ser apáticos hacia lo que está a tu alrededor, tienes que ser muy... Tienes que absorber mucho de cómo se mueven las cosas para que tú puedas traducirlo a tu trabajo, y no solamente es una cuestión de física, es una cuestión de alma, de energía. Entonces sí es como... muy importante que todo lo que hagamos, pues... esté llena de esa pasión, ¿no?